Maestro, ¿cómo estás? Pedrito, bienvenido, gracias por estar aquí. Hoy llegan desde la Casa del Cerdo con algo muy rico, cocina deliciosa. ¿Qué tenemos para hoy, Carlito? Para el día de hoy vamos a hacer una fritada serrana quiteña, pero también vamos a tener una fritada guayaco. ¡Rico! A ver, entonces, cuéntanos, ¿cuáles son los ingredientes para la serrana primero? Bueno, prácticamente son casi los mismos ingredientes. ¿Correcto? En donde vamos a cambiar es acá, en la salsa de maní. ¡Qué rico! En la salsa de maní y en la tortilla de papa, que es muy común en Guayaquil, lo comen así. ¡Correcto! Entonces, ¿ingredientes para que la gente pueda tenerlos en consideración? Ingredientes, tenemos comino en polvo, sal, achiota en polvo, pimienta, un poco de orégano, ajo en polvo y todo eso lo vamos a mezclar y vamos a tener justamente un condimento. Por el otro lado vamos a tener una cebolla paiteña, una cebolla larga, unos cinco dientes de ajo, un poco de agua, lo vamos a licuar, acá tenemos nuestra carne, por acá para la salsa de maní ya tenemos el maní, la leche, mantequilla, achiote, cebolla larga y un poquito de azúcar para darle un toquecito súper dulce. Por acá tenemos para hacer nuestro encurtido. ¡Rico! O como lo conocemos también en Guayaquil, un criollo. ¡Esa es la manera entonces! Y claro, viene con toda la carne, Pedrito de The Carne School, que ya le vamos a preguntar más adelante. Paso uno entonces, por favor. Mi querido Carlitos, adelante maestro. ¡Vamos! ¡Paso uno! Vamos a utilizar la carne y vamos a cortar en trozos. Correcto. En trozos cuadrados, se podría decir, muy uniformemente. Ajá. Lo vamos a mantener. Listo. Unos cuadrados. Y mientras va cortando, mi querido Carlitos, oiga Pedrito, carne de cerdo de primera calidad, donde usted, ¿verdad? Así mismo es. ¿Qué nomás tiene? Uy, desde manita de puerco. ¡Ay, manita de puerco! ¡Manita de puerco! ¡No, manita de puerco! Ahí lo tiene. Desde manita de puerco, cuéntenos, ¿cuáles son las variedades que tiene carne de cerdo, Pedrito? Nosotros la variedad en cerdo, la tenemos toda la variedad. ¿Ya? Tenemos costilla de cerdo, la pulpa de cerdo, que es la suave, la carne magra, que utilizamos justamente para estar fritada. Tenemos la lonja, que es la grasa del cerdo. Chicharcito. Patitas de cerdo. ¡Eso! El chuletero que sale del espinazo del cerdo. ¡Belleza! El cuero. ¡Belleza! Toda esta infinidad de productos los encuentras en de carne escura. Y se los llevan a domicilio en la casa, así que no se preocupe. Pedrito estará ahí para llevarse a la casa con toda la tranquilidad para que usted se relaje sin problema, empacado al vacío con las mejores condiciones. Carlitos, volvemos a la receta. Volvemos de acá, ya tenemos la carne cortada en cuadrado y lo que vamos a hacer es vamos a colocar nuestro adobo especial que es de comino, sal, achote, orégano y lo vamos a mantener por unos 15 minutos para que vaya soltando esos jugos de esa carne. ¡Correcto! Sí, luego de eso, luego de los 15 minutos vamos a sellar ya nuevamente nuestra carne. ¡Genial! En un sartén con un poco de manteca que nos ayude un poco la grasa. Vamos a ir sellando. Este es un punto clave, ¿no? Es un punto clave. Esto es lo que yo siempre he dicho, mucha gente hace la fritada, de hecho, ancestralmente se arrancaba sin sellar la carne, se arrancaba de agua fría, entonces como que técnicamente eso es lo que nos garantizaba a nosotros es que salga el sabor de la carne. Al sellarla vamos a encerrar el sabor ahí. Claro, vamos justamente a sellar nuestra carne y como en toda receta ecuatoriana, la cuchara de palo. ¡Eso! Pedrito, ¿cómo localizan la carne de cerdo? Rezo, lo que usted quiera. ¿Qué número? Al 099-193-199 o a su vez al 099-171-243-8, llámano. Mi querido Pedrito, una pregunta, por ejemplo, a mí me gusta la fritada, mezclar entre, por ejemplo, carne magra, pierna, pero también me gusta ponerle costilla, también puede pedirle a usted costillita, Pedrito. Sí, tenemos costilla, piernas de cerdo, brazos de cerdo, el chuletero en sí, que también lo podemos preparar para una rica fritada. Esa es la manera, ¿qué estarán diciéndolos? Muy bien, receta, el ritmo de quinito. La lee, el hombre, el merenguero de las mañanas, el único, el hombre que tiene sabor. La receta, la receta, la receta, la lee, Martín, adelante, Martín, cuenta, no, la receta y los ingredientes de esta rica frita. Vamos con la receta. Todo gordito, dos kilos, dos kilos, dos kilos de carne de chancho, dos kilos de carne de chancho, dos kilos de comino molido, diez gramos de achote molido y diez gramos de orégano molido. Cinco gramos, cinco dientes, cinco dientes de ajo, una cebolla blanca, una cebolla paiteña o roja. Cinco gramos de dientes de ajo, una cebolla paiteña y una cebolla paiteña o roja, una taza de azúcar. Cinco dientes, cinco dientes de ajo, una cebolla paiteña y una cebolla paiteña o roja, una taza de azúcar, sal y pimienta y a gusto le puede todo. Muy bien, seguimos con la cocina, mi querido Carlitos, ¿cuáles son las especialidades de este restaurante? Cuéntenos, por favor, porque veo que su especialidad es la carne de cerdo, que es una cosa deliciosa. Sí, tenemos el restaurante localizado en Puembo, pero también tenemos un local en Guayaquil, por la alborada octava etapa. Por el momento estamos en el modo delivery en Puembo, arrancamos este día sábado, ya arrancamos en el tema atención al público, cuidando todas las normas de bioseguridad. Sí, nosotros nos basamos en la comida ecuatoriana en base al cerdo. Que una fritada, que un hornado, que un mote sucio, que un mote con chicharrón, lo tenemos todo en la casa del cerdo, que las costillas con un barbecue de cacao. ¡Qué rico! Estamos haciendo nuevas cosas por la cocina ecuatoriana también. Esa es la manera entonces, vengase mi querido guachito. Guachito, guachito. Volvemos entonces ahora para preparar este licuado. Ahora, vamos con el licuado. En el licuado lo vamos a colocar la cebolla paiteño, cebolla roja, cebolla blanca y cinco dientes de ajo. Vamos a colocar una taza de agua. Correcto. Y esto vamos a licuar. Perfecto, a preparar la licuadita. Mientras tanto, y al ritmo de merengue, al ritmo de quirito, la chica del can, la reina de la mañana. Carina, señoras y señores, la única, Carina, Sarviento nos dice, hay fritada, hay fritada, hay fritada, hay fritada, ingredientes, cebolla y ajo. Vamos, Icarina. Si el gordito dice sí, hay sí, eso sí. Si el gordito dice no, hay no, eso no. Fritada. A ver. Hay dos kilos de carne de chancho, diez gramos de comino molido, diez gramos de achate molido, diez gramos de orégano molido, todo es diez gramos, señoras y señores, cinco dientes de ajo. A ver, espere, sabe que me voy de abajo hacia arriba. Sal pimienta y al gusto, sal pimienta, al gusto, dos tazas de agua, una cebolla paiteña y roja, una cebolla blanca, dos dientes de ajo y todo lo que le digo es en diez gramos. Diez gramos de orégano molido, achate molido, comino molido, dos kilos de carne para hacer la fritada. Se lucieron compañeros, se lucieron para que volvemos entonces en breve Cruzcaya Orozco y María Augusta Andrade, Pinky, Renato y todos lo dirán. Siguiente paso mi querido Carlitos. Siguiente paso, ya que tenemos nuestra carne sellada y dorada, vamos a colocar este licuado que era de la cebolla paiteña, el ajo y le vamos a dejar que se cocine con el jugo que ya soltaron los trozos de cerdo y con un poco de manteca que nos ayuda a que se dore. Vamos a dejarle por unos quince a veinte minutos. Está diciendo que vuelvo a fritada, a mapagüira, ¿qué pasa mi Jim? No, es la fritada que estamos haciendo acá, qué delicia mi querido, mi estimado, cuéntenos, ¿cómo vamos con esta fritadeta, rey? Bueno, como ves, la fritada ya casi está, por acá tenemos unos chocros para acompañar, unos maduritos, un tostadito. Le robo un poco de tostado. Sí, ganó más, y por acá vamos a ir al paso esencial para la fritada huayaca, acá ya tenemos un refrito de cebolla blanca y lo que vamos a hacer es, vamos a licuar un poco de maní con leche. Vamos a licuarlo. ¡No han pagado la luz! ¡No han pagado! Vamos a licuarlo y vamos a poner un poco de sal. Sí, estamos en Guayaquil, en la alborada octava etapa, y estamos aquí en Puembo, en el sector de la veinticuatro de mayo a la entrada de Puembo. Nos pueden visitar de jueves a domingo. Oye, don Pedrito, por acá también con estas carnes deliciosas que siempre nos trae de carnes cool, que nos va a comentar un poquito más acerca de estas maravillas que trae el día de hoy. Cuéntanos, don Pedrito, ¿qué tenemos acá? Nosotros el día de hoy hemos venido con estas delicias de cerdo, como podemos ver, las costillas, la pierna magra, el cuero de cerdo. Las patitas también para un buen caldo de patas, chuletitas. ¿Puedes hacer un emborrajado con estas patas de cerdo? Es espectacular. Tenemos la lonja, la grasa de cerdo para los chicharrones. ¡Qué rico! Tenemos la chuleta de cerdo que nos pueden acompañar para este día del padre. Y ahí está el teléfono de Pedrito en la pantalla. Volvemos entonces con Carlito que tiene ya la fritada lista para emplatar. Adelante, maestro, para que nos vaya mostrando estas delicias que viene con todo el sabor de esto. La carne de cerdo es lo más rico que hay en el mundo. No hay nada que hacer. Ya tenemos casi todo prácticamente listo. La salsa nos falta un minuto a lo mucho y vamos a emplatar. Hasta eso se fue adelantando el resto. Esa es la maravilla. Eso, adelantando. Esa es, señores y señores. Más que diez tiene esta fritada espectacular. Miren, nada más y nada menos, caballeros. Sí, esta es la gente hermosa del país que cocina cosas ricas. Ahí está Carlito. ¿Cuáles son los últimos toques desde la casa del cerdo? Los últimos toques que vamos a hacer es a colocar la fritada y vamos a bañar nuestra fritada guayacá con la salsa de maní que ya está. ¡Qué belleza! Y eso sí con los mejores productos de Don Pedrito de Carnes Cool que nos trae este delicioso chancheto. Varias presentaciones. ¡Qué delicia, qué delicia! ¡Se me hace agüita la boca! ¡Uy, hasta la cámara! ¡Se le empañó al guacho! ¡Limpie, limpie, limpie, gordito! ¡Se le empañó! ¡Se le empañó al guacho!